No, estos muchachos no me colaboran, mire, ya me cogió la zona, no, voy a perder, voy a perder. Chiqui, por favor, ¿por qué no has recogido ese desorden, ah? Mira qué hora son, ya van a ser las 11 de la mañana y tú no has recogido ese desorden. Qué pena, llega a venir tus amigos y mira ese desorden, ah? Ay, mami, ¿ustedes, por qué me molesta tanto por la basura? Yo ahorita que recojo, vea, mami, ¿sabe qué? Tengo un poquito de jugo, agarro favor, ¿sí? ¿Qué sufre ese eco? Venga, mami. Ok, hijo, ahorita te traigo el jugo, bien. Ay, Dios mío, bendito, mi hijo ya con 35 años y no hace nada por su vida. Ay, Dios mío, qué desgracia la mía haber tenido ese chico. Pero bueno, así es la vida. Dios, quiera que asiente cabeza, por favor, porque no me tiene. Mira, hijo, aquí te traje tu jugo. Ay, bueno, mami, pónmelo ahí ya. Ya, Jordica, voy. Y espero que organizes tu cuarto porque ya nomás llega Facundo, tu amigo, y te va a encontrar así el desorden. Ay, mamá, pero usted, ¿por qué molesta tanto? Sabiendo que él no me dice nada de igual forma. Él es tranquilo, él es tranquilo. Y ahorita, ahí está el tarro, ahorita que recojo. Ya, ahorita, mira, que estoy jugando aquí y me está entreteniendo ahí. Bueno, yo lo único que le digo, hijo, espero que me hagas caso, ¿no? Yo sé por qué. Buenas, doña Amanda. Aquí llegó el Facundo. A traerle su mercadito. Salga, salga. Hola, Facundito. Tiempo sin verlo. Pues aquí, de vuelta en el pueblo. Mire, ya estoy trabajando y estoy haciendo los mercados del supermercado donde yo estoy. Tiempo sin verla también. Me alegra verla, me alegra verla. No, Facundito, si te contara, estoy más pensativa, aburrida con ese chiqui que tengo. ¿Cómo así que está aburrida con chiqui? ¿Qué es lo que está pasando? Cuénteme más, cuénteme más. No, ya con 35 años que tiene mi chiqui, mi hijo, pues imagínense. ¿Sabe qué? Venga, yo le cuento. Sí, así, a bien pueda. Y yo le cuento. Acá. Bien pueda, siéntese. A ver, pues, doña Amanda, ¿qué es lo que está pasando? Yo necesito saber porque chiqui, amigo mío desde el colegio y que me diga usted eso, la verdad, me preocupa. No, pues si le contara, ya con 35 años es desobediente, no trabaja y viera un desorden, Dios mío bendito que yo ya no sé. Y le he hablado de una forma y de otra y nada, no me quiere escuchar. ¿No será que usted me pongo a hablarle a él? A ver si de pronto, como tú eres amigo de él ya de mucho tiempo, entonces de pronto me le escuche. Uy, doña Amanda, pues la verdad, todo lo que me dice me preocupa. Yo pensé que chiqui tenía por lo menos aspiraciones de salir adelante, pero tranquila, yo creo que si él me escucha a mí, yo creo que puedo hacer algo. Así que quédese acá quietecita que yo le resuelvo eso. Ay, Dios mío bendito, si quiera, ojalá que Dios quiera que este muchacho me le haga caso al amigo. Hola chiqui, parcero, tiempo sin verte, ¿cómo vamos? Facundo, ¿y usted qué hace acá, hombre, que me vino a visitar? Me hubiera dicho, a ver, yo era un poquito organizado. Yo aquí jugando PDP, usted sabe que yo mantengo aquí jugando, dando toda la energía aquí con los juegos. ¿Y qué hace milagro, mi amigo? No, pues imagínate que volví al pueblo, estoy trabajando de repartidor en el supermercado de Laura, Laura, la que estudió con nosotros también, ¿sí te acordás? Ah, ¿usted me habla de esa Laura, de esa creída? Ah, no, a ver, uy, ¿y eso qué trajo aquí, mi hermano? A ver, ¿comida? Ah, no, mi rey, ahí sí lo veo bien, me trae mi catico como siempre, ¿no? Venga, pero siéntese, siéntese ahí, cuénteme. Pues la verdad, la verdad, gracias por el asiento. Y déjame decirte que estoy bastante preocupado porque acabo de hablar con tu mamá y me dice que te convertiste prácticamente en un vago. ¿Usted se pone a estar creyendo en eso? No es que mi mamá es dramática, mi mamá es hoy, hoy nomás fue que me dio perecita de recoger este desorden. Y eso porque no sabía que iba a venir usted, mi amigo, si no, no hubiera dado cuenta en esto. Ah, bueno, bueno, pues digamos que tu mamá entonces exageró, como lo dices. Y cuéntame, ¿en qué estás trabajando? No, mi hermano, si le contara, mi sueño es ser DJ. Ah, si viera, voy a competir en las grandes ligas, en las grandes ligas de los toques de toques internacional. Si no, que espere, si verá, espere, si verá. Y mi mamá no me cree, ella dice que porque yo estoy aquí echado, no cree que yo estoy trabajando. Yo estoy trabajando con mis empresas, mi amigo. Ah, bueno, bueno, te entiendo, pero eso que tú me dices son proyectos a futuro. Yo lo que quiero saber es si de verdad tienes un trabajo real, real. Así como el que yo estoy haciendo de repartidor donde me gano un salario mínimo. ¿Yo rebajarme por un salario mínimo, mi hermano? No, mi hermano, mira que mi trabajo es más distinto, mi hermano. Mi trabajo es aquí en la casa, no tengo que salir, ni mejor dicho, a molestar a nadie. Solamente con solo testear ya tengo mi trabajito ahí. Si mira que somos distintos y vea, me la gano. Ah, bueno, mi chiqui, pues si tú lo dices, yo te lo creo. Y si también te está yendo, yo solo espero que le puedas colaborar un poquito a tu mamá y por lo menos puedas salir del techo de ella y seas una persona independiente. Tranquilo, mi hermano, si eso es terreno, no se preocupe porque yo ya estoy en eso. Yo ya estoy en eso, ya tarde que temprano, yo ya cojo rumbo para mi terreno y ya pues también voy a ayudar un poco más a mi mamá. ¿Y qué le digo, mi hermano? Pues ahí sí me da pena echarlo porque sigo jugando. Usted sabe que el PDP me espera y pues, mi hermano, la visita la puedo recibir otro día. Ah, bueno, amigo chiqui, qué pena, qué pena molestarte. Ahí te dejo para que sigas jugando. Dale, dale, no hay problema. Chao, chao. A lo mejor voy a seguir jugando aquí, está relajado. No sé, chiqui, si es vago. Hola, Facundito, ¿cómo le fue? Cuénteme, si lo pudo convencer, si habló con él. Pues la verdad, doña Amanda, sí hablé con él, pero no fue que me copió mucho, ¿sabe por qué? Porque yo todavía no soy una persona muy realizada, muy exitosa, que digamos. Yo comencé a trabajar apenas hace dos años, yo era como él igual. Y pues, no, no recibió mucho mis consejos. No, Dios mío, bendito, si ni al amigo le hizo caso. Dios mío, ahí es como que es el dicho, vamos para abajo. Y bien para abajo, doña Amanda, pero ¿sabe qué? No se preocupe. Yo tal vez no sea la solución, pero yo sé cuál es la solución. Cuente, cuente, de verdad, ¿cómo hace la solución? Pues es muy sencillo, la solución es la siguiente. Chiqui, 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 chiqui. Buenas, hello, chiqui flow, ¿estás ahí? Uy, ¿cómo es? ¿Y ahora, Laura? Uy, Dios mío, y ahora con ese desorden aquí. ¿Qué fue? ¿No va a abrir o qué? Uy, qué cochinada de cuarto, hola. Ay, Laurita, tranquila, tranquila, tranquila. Ya, 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 que milagros de usted, mi mujer, que me viene a visitar. Mejor dicho, ¿qué la trae por acá? Pues ya que usted no me quiera abrir, yo voy a entrar sola. Lo que pasa es que usted y yo tenemos una cita, así que más bien afánese. Uy, eso, una cita y eso, ¿de qué o qué? Cuénteme, cuénteme. ¿Para qué le voy a contar así? Salga y le cuento. Ah, ok, está bien, listo, espérame afuera, porque con ese desorden, qué pena que entre. Espérame, espérame, ya salgo. Ahora sí, Laurita, cuéntame, ya ha tiempos que no nos mirábamos desde el colegio, cuéntame, ¿qué se hizo tu visita por acá? No, pues nada, sino que yo monté un supermercado aquí en este pueblo y quería visitar a mis compañeros, a ver qué es de su vida, cómo les ha ido, cuéntame, ¿a qué te dedicas? Pues la verdad, la verdad, te voy a ser sincero, no tengo una profesión hasta ahorita, mi profesión es estar en la cama, acostado, ya no salgo, ya no hablo con amistades y pues ya que viniste tú, ahorita estoy hablando contigo, porque el resto, mi trabajo es ahí, estar jugando y pues, tú sabes, los negocios ahora se manejan así. Ah, o sea que eres un mantenido de tu mamá. Algo así, pero no por mucho tiempo, y eso que agradezca que le hago a compañía, porque si no, ya rato me lo hubiera ido también. Sí, claro, bueno, y cuéntame, aparte de estar encerrado en tu casa todo el día, ¿qué haces por tu vida? Ya te dije, ya te dije, que es mi estilo de vida, ahora voy a ser empresario y ahora voy a andar en las grandes ligas, ya voy a compartir con los DJs, ya voy a empezar a viajar, como mi mente se lo esperaba, sino que todo es cuestión de paciencia, paciencia, y eso es lo que no me entienden a mí, no me entienden, no me tienen paciencia. Paciencia, si ya tienes 35 años, ya se te pasó la vida, mírame a mí con 35 años, ya tengo 5 supermercados, tengo 5 hoteles, 5 apartamentos y hasta 2 camionetas, ¿no te parece eso como algo muy cool que tú también quisieras tener en un futuro? Mi mamá es la que ahorita está a mi servicio, ella es la que ahorita me mantiene, mientras ella esté viva, todo está bien para mí, tranquila que yo ya, mi futuro se va a llegar, y tarde que temprano voy a darme esos placeres que tú también te das. Ya llegará, pero la vejez, y déjame decirte que tu mamá no te va a durar toda la vida, y en la posición que ella está, tú deberías es ayudarla a ella. Mira, yo te iba a invitar a salir a los mejores restaurantes de aquí en la ciudad, pero con una persona tan fracasada como tú, ni a la esquina voy, así que suerte, y te dejo diciendo, mejora tu vida, porque así nadie te va a querer. Uy, nadie me había hecho sentir tan bajo, ella tiene la razón, tiene la razón, voy a cambiar, voy a cambiar, y ahora en adelante ya a mi mamá le voy a dar otro cambio de vida, y ya no voy a hacer que sufra tanto, y mi vida se va a prosperar en un futuro, en un éxito, y voy a tener todo lo que ella me dijo. Hijo, levántate a recoger ese desorden, por favor. ¿Y eso qué? ¿Qué está pasando aquí? Así es mamá, como te puedes dar cuenta, cero desorden. Mira que la vida me puede cambiar, si mira que los consejos me sirvieron. ¿Serán los míos? Ni los escuchaste, ni por aquí te entras y por acá te salió, como es el dicho. Ni los de Facundito, serían los de Laura que la escuchaste, porque para hacer ese cambio. Sí mamá, la verdad es esa, y bueno, yo le dije que iba a cambiar, y usted cómo sabe de Laura, bueno. Como lo puede ver, yo y Facundo, fue que hicimos ese plan para que ella viniera hasta aquí. Chiqui, chiqui, chiqui. La solución que vamos a hacer es la siguiente. Vamos a hablar con doña Laura, que es mi jefa y que también fue compañera de nosotros en el colegio. Vamos a hacer que ella invite a Chiqui a una cita, y en esa cita para que ella lo trate mal, lo mejor dicho, lo haga recapacitar sí o sí. Así es como usted va a tener un hijo ejemplar. Mami, la verdad es esa, Laura vino y me habló, me estuvo comentando de su estilo de vida, y realmente, realmente, pues sí, uno a veces tiene que asentar cabeza, y realmente me hizo caer en razón, me hizo caer en razón. Y mira, mami, ya hoy es un nuevo día, me levanté con una energía de los consejos que me habló de ella, me va a hacer cambiar prácticamente. De ahora en adelante, la vida ya va a cambiar, ya no van a ser esos dolores de cabeza para ti, como mantenías aburrida, que mantenías regañándome. No, mami, ahora ya la vida va a ser distinta. Mira, ya te puedes dar cuenta cómo voy a cambiar. Bueno, hijo, espero que todo esto que haya pasado sea el bien para ti, ¿sí? Y todos los amigos que han venido a hablar contigo, todo eso, que te quede algo, ¿sí? Y tengas conciencia y reflexiones para que mires cómo, si miras, ojalá que Dios quiera que de aquí en adelante no se vuelva a repetir esto, ¿sí? Entonces, que Dios me lo bendiga y para adelante, mijo. Ahora sí, un fuerte abrazo. Y este video lo hicimos para tomar conciencia en la sociedad. Recuerda que en la vida no puedes pretender vivir a costillas de tus padres. Esta reflexión nos demuestra que a veces tenemos que pasar alguna vergüenza para caer en cuenta de los errores que estamos cometiendo. Comparte este video si te llegó esta reflexión. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre.